Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Capricornio. Comenzaremos con el mensaje angelical. Esta semana para ti Capricornio te dicen los ángeles que aprendas a hablar con la verdad y con la integridad. Ya no mientas, ya no te mientas y ya no mientas a los demás. Habla las cosas como son. Aprende a decir sí, aprende a decir no y también aprende a decir gracias. Tienes que empezar a limpiar tu imagen para que la gente vuelva a tener esa confianza en ti, para que la gente te pueda seguir ayudando a lo largo de tu vida. Tienes que poner un pare a todas las malas actitudes o acciones que has estado cometiendo a lo largo de tu vida para que el universo empiece a purificar con su luz todo lo que es tu ser, tu camino, tu hogar, tu trabajo y empieces a disfrutar de la vida como debe de ser, de una forma tranquila. Vamos a ver ahora qué te depara el universo en el amor, en la salud y en la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. No importa si te encuentras en México o en cualquier parte del mundo, las consultas las puedo hacer a distancia o en persona. En el amor te dice el universo que dejes a un lado tus vidas pasadas. Todo lo que tú perdonaste en tu relación o en tus relaciones que has tenido, ya lo perdonaste, ya pasó. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, te dice no puedes iniciar una nueva relación si todavía tienes en tu mente y en tu corazón a alguien más. Eso te va a truncar energéticamente y no va a dejar que en la nueva relación tome forma, que tome fuerza y continúe. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, que tienes que dejar a un lado todo tu pasado. Son decisiones que tú has tomado en tu vida. Si tú has perdonado alguna infidelidad, si tú has perdonado alguna situación en tu vida, tienes que sacarlo de tu mente, de tu cuerpo y tienes que darte cuenta lo mucho que vales, lo mucho que necesitas estar bien contigo mismo o contigo misma. Si tú has perdonado alguna situación, tienes que perdonarte también a ti mismo o a ti misma. No puedes permitir que la gente abuse de ti. No puedes permitir que la gente te trate de una mala manera. Si es el caso que tú estás viviendo en tu relación, toma una decisión, pero toma una decisión tajante y que sepas que va a ser la mejor decisión para que tú puedas estar en paz contigo y con los que te rodean. Si tu relación ya no tiene manera de salir adelante, termínala de una mejor manera hablando, abriendo posibilidades al cambio. Pero es importante que tomes decisiones para que en el futuro ya no continúes arrastrando emociones negativas. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo que no va a llegar una persona a tu vida en el aspecto amoroso hasta que tú te des cuenta que tienes que limpiar todo tu camino energético del pasado. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la salud. Te dice el universo que tienes que ir despacio. Tienes que aprender a tener paz, a tener tranquilidad. Tienes que ir despacio con esas energías. Evita exaltarte, evita tener angustias porque eso te va a llevar a enfermar. Evita tener corajes y rencores ante la gente que está a tu alrededor. Tienes que ir despacio en tu vida, aprendiendo, asimilando lo que día a día sucede en tu vida para que en base a ello puedas tomar una decisión tranquilo, tranquila, en paz y coherente para que todo sea una unificación en tu mente, cuerpo y espíritu. Ahora vamos a ver en la prosperidad. Te dice el universo que en tu trabajo no condiciones a tu equipo laboral, no condiciones a las personas que trabajan para ti, no condiciones a la empresa, no pongas tus condiciones. Debes de aprender a trabajar con lo que se te está pidiendo, con lo que hay a tu alrededor y lo más importante, con tu experiencia y tu inteligencia. Eso es lo que debes hacer. Debes dejar a un lado los grupos de chismes, debes dejar a un lado los grupos de enfrentamiento dentro de tu trabajo y dedicarte a hacer lo tuyo. En ese momento, las puertas al éxito y a la prosperidad se te abrirán. Igualmente, si tienes un negocio, no condiciones a las personas que trabajan para ti. Aprende a ser un líder, más no un jefe, más no un yugo para los que están a tu alrededor y verás cómo las cosas irán fluyendo de la mejor manera. Te dice el universo que si todavía no tienes trabajo, en el momento en el que dejes de condicionar al universo qué es lo que quieres, en ese momento el universo te va a abrir una carpeta importante de opciones para que puedas trabajar. No puedes pedir algo que no vas a dar o no puedes pedir algo para lo que no estás capacitado. Así que pon los pies en la tierra y deja que el universo te lleve por el mejor de los caminos. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día jueves. Tu número de la suerte es el 893 y el color que te va a ayudar a que todo se vaya purificando en tu vida es el color café en cualquiera de sus tonalidades. Como sugerencia en esta semana, te voy a decir que te hagas un baño de canela tres días seguidos y a los otros tres días un baño de ruda, así durante todo el mes para que veas cómo la mala energía, para que la conciencia, para que todo tu ser se comience a unificar y puedas salir adelante. Me gustaría leer tus comentarios, tus sugerencias de los temas que te gustaría ver o escuchar en este canal. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!